¿Dolor de cabeza, náusea, mareo, vomito o nada por ahí a lo común? ¿Una mascarilla, por favor? Yo tengo una vía, ¿eh? Masiva afluencia de público hacia el cajón del Maipo, un taco kilométrico. Y es que seguramente estas personas pensaron que salir a pasear este fin de semana largo era panorama perfecto. Lo que no sabían era que para entrar a esta comuna, primero debían pasar un estricto control sanitario. El taco era inevitable, porque ahora visitar el cajón del Maipo no es tan fácil. Para entrar y gozar de sus bellos paisajes, usted debe acreditar que vive en una comuna en fase 3, 4 o 5 del plan Paso a Paso. Exacto, la Florida está en transición. Si usted me muestra eso, lo único que me dice es que usted posiblemente sabe de la Florida. Si usted vive en Peñalolén, ya le puedo creer, pero si no lo puede acreditar, no puede subir los fines de semana ni los festivos. Ya tiene que retornar en este momento. Y es que si no, simplemente se tendrá que devolver, aunque haya perdido largas horas esperando solo para llegar al primer acceso. Sí, la verdad es que llevamos poco más de una hora y bueno, hay que aceptarlo nomás. Sí corresponde, está bien. ¿Les tomaron la temperatura? La temperatura, más que nada. Estamos hace una hora y 15 minutos en la fila. ¿Qué te parece este control? Es bueno, pero es demasiado lento, demasiado. A 48 kilómetros del centro de la capital se encuentra el cajón del Maipo. Sus imágenes cargadas de verde, cordillera y aire limpio conquistan a miles de santiaginos. ¿Dos juguitos de verón? Aquí viven del turismo, ese que estuvo paralizado por largos seis meses, pero que hace algunas semanas ha vuelto a funcionar. El cajón del Maipo se divide en pueblos. San José, San Alfonso y el Melocotón concentran casi toda la actividad turística de la zona. Rafting, kayak, canopy y todo tipo de atractivos deportivos y gastronómicos están listos para recibir a los visitantes. Hemos tenido suerte de recibir a los visitantes de este lugar que vienen de Santiago. Ya es hora de que la gente vuelva a su normalidad, ¿no? Y que todo marche bien y siempre con el cuidado que es necesario. Venimos a tratar de tener un día diferente. Vivimos en Santiago y estuvimos un rato por la plaza y ahora comer algo y de ahí nos regresamos a la casa. Y los protocolos, cómo se está siguiendo en cada local, está bueno. Claro que ahora lo hacen con intensas medidas sanitarias. Este pequeño pueblo de 18 mil habitantes tiene solo ocho contagios activos de COVID-19. Por eso los cuidados son extremos. Un brote de coronavirus sería un duro golpe para el turismo y los pequeños negocios que por meses no percibieron ningún ingreso económico. Estuvimos con el negocio cerrado casi seis meses y después de todo con la reactivación que hemos tenido, hemos visto un poco de fruto, el paso a paso ha funcionado. La pasamos muy mal, el pueblo parecía un pueblo fantasma, todo cerrado por cuidarse. El cajón del Maipo poco a poco comienza a reactivarse. Sus pequeñas calles vuelven a recibir a los tan esperados turistas. Eso sí, si quiere gozar de estos bellos e inigualables paisajes, primero deberá pasar un estricto control sanitario.